Gloria a Dios Gloria al precioso nombre del Señor Recibiremos su palabra diciendo En este mundo desolado, moribundo y sin temor En este mundo desolado Moribundo y sin temor Mucha gente hoy camina sin amor Matrio dejó una cimiento real Con preestimación Una novia caminando De perfección Yo triunfaré Por gracia venceré Nascimos para el pecado destruir Somos los hijos adotados En este mundo desolado 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 El supremo llamamiento alcanzaré, yo triunfaré, por gracia venceré, nacimos para el pecado destruir. Somos los hijos adotados, Satanás tendrá que huir, levantémonos con fe y decisión. No hay poder en el infierno, que podrá dañarte a mí. No hay enfermedad, dolor ni muerte a mí. Hasta que el gran propósito de Dios se encuentra en tu ser, su palabra triunfará, oh gran poder. Yo triunfaré, por gracia venceré, nacimos para él, que podrá no destruir. Somos los hijos adotados, Satanás tendrá que huir. Yo triunfaré, por gracia venceré, nacimos para él, nacimos para él, nacimos para él, pecado destruir. Somos los hijos adotados, Satanás tendrá que huir. Somos los hijos adotados, Satanás tendrá que huir. famosos hijos adotados, Satanás tendrá que huir. Levantémonos con fe y decisión. Amén. Padre, te damos las gracias porque tú nos has permitido llegar esta mañana un día muy especial, Padre. Señor, para mi hermano Humberto Goffrey y su esposa. Señor, y permite también que para nosotros sea un momento especial que tu palabra caiga en nuestros corazones. Te amamos y te bendecimos grandemente. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, permite, Padre, que esta mañana cada hermano, cada hermana sea regocijado en tu palabra. Señor, y también puedan ver mucha gente que tu palabra se puede cumplir y vivir, Señor. Aunque tenga luchas y batallas en esta vida, pero al final tú ganas, Señor. Tú eres el vencedor, así que te amamos y te bendecimos grandemente en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Marcos, capítulo 10, y es para entrar y va a pasar adelante nuestra hermana Benita Campos con su niñita que va a presentarla. Mi mamá se llama Isabela Campos. Ella es nieta de nuestro hermano Mauricio. Amén. Dice así la palabra de Dios y le presentaba a los niños para que los tocase y los discípulos arrepentían a los que los presentaban. Y viéndolos, Jesús se indignó y le dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Y tomándolo los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Amén. Si me la da por un minutito. No, yo no. Ah, ya. Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y estamos agradecidos de que nuestra hermana Campos, Señor, ha traído a esta niña a tu presencia, creyéndola por mesa de tu palabra, creyendo que tú eres el único que puede cuidarla, guiarla, pero más que cuidar y guiar a esta niña, te pedimos por su madre, para que tú seas bajando, tú seas dándole la gracia para cuidarla, para honrarla y para que esta niña siempre la lleve a tu palabra. Y ahora, Señor, recibe a nuestra hermanita Isabela en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te presentamos a nuestra hermana para que tú la cuides y la protejas mayormente en este día, Padre, de tanto virus, de tanto demonio, de tanta tormenta que en este siglo reclamamos tu promesa para ella, que seas tú cuidándola, protegiéndola, y te la dedicamos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, Dios le bendiga, hermano. Amén. Tomen asiento unos minutitos, mi hermano. Estamos todos contentos, estamos agradecidos de que Dios nos haya dado vida hasta el día de hoy. Amén. Y espero que cada hermano, cada hermana que está aquí esta mañana y quiero decirle algo personal a cada uno, que cuando esté predicando si yo nombro a un hermano o una hermana, nunca en mí está en ofenderlo, sino que eso viene en el momento y lo digo. Entonces, cuando hablo de aquí de un hermano, de una hermana, nunca estoy para asombrarlo ni estoy tampoco para ponerlo mal con ustedes, sino que a veces uno coloca un ejemplo, a veces coloca una verdad y yo me gusta ilustrarla así. Me ha tocado a mí en el extranjero estar predicando y a veces Dios me hace ver cosas y un día tomé a un hijo de un pastor y le dije yo lo que estaba haciendo y lo llamé adelante, pero hace igual como lo va aquí, y exactamente eso es lo que estaba haciendo el chico. He estado en varias partes y a veces cuando estoy predicando hay algo que no lo puedo sujetar. y entonces ojalá Dios me ayude a mí a frenarlo porque un hermano o una hermana yo hablé el otro día de la comida y la hermana me hablaron me conversaron que ellos no compraron ningún alimento el alimento todo lo compró la familia de los casados así que yo tenía entendido y comprendido en mi corazón que la hermana o los hermanos habían comprado el alimento y por eso era que lo examinaran donde lo habían comprado porque no es posible que hubieran ido tantos hermanos enfermos así que conversamos y hablamos y yo quiero decirle a todos ustedes si yo hablé de la hermana Rosita o hablé del hermano de la hermana Cinta encargado de la cocina para esa comida no hablé nada malo ni pensé nada malo de ellos amén y si algún hermano o alguna hermana pensó mal yo no pensé mal hermano y cuando yo hablé aquí de que a los diáconos les había hablado de tener dos grupos en la cocina fue porque siempre estoy pensando mi hermano que cuando se hace una comida hay diez o doce que se están sacrificando desde el día anterior o a esos tres días se están sacrificando para que puedan comer doscientos entonces al tener dos grupos de cocina dos grupos de hermanas y hermanos la cosa se alivia si lo tenemos una vez al mes o dos meses ya se aleja ¿ves? y así los hermanos están todos aquí en el grupo cuando le hablo al hermano Rodríguez de los jóvenes de hacer un cóctel es porque en ese cóctel es para disminuir el tiempo y los hermanos participen de la reunión mi idea no es que se alejen de la reunión mi idea es que participen de la reunión es por eso que el domingo pasado hablé de esa manera ya que mi hermana por años estuvo al frente de nuestra hermana Fierro y entonces ahora había la oportunidad que se retiraba que quedan dos hermanas al frente y escogeran las hermanas quienes van a estar dispuestas a trabajar una con otra yo siempre he dicho que todas las hermanas cocinan diferente si vamos a hacer arroz y me consultan a mi como yo hago el arroz quizá a usted no le va a gustarle amén yo pesco el arroz lo tiro tiro las papas dentro porque el arroz y las papas se cuecen casi al mismo tiempo son 15 minutos que se está listo y le he hecho el agua hirviendo y se acabó el problema y si le tiro cebolla a eso o o zanahoria se cuecen casi al mismo tiempo quizá una cosa se pueda cocer más que la otra pero ese era mi lema en el campo para cocinar acá mi esposa le echa dos parece que de agua fría y una caliente mi hermano para que el arroz quede jugosito lo tuesta lo revuelven ahí con con la mezcla que hace y le quiera otro sabor otra hermana puede cocinar de otra manera pero cuando se trata de cocinar para 100 y 200 hermanos tiene que haber una cocinera porque si hay cuatro que dicen no las vamos a hacer así las vamos a hacer acá tiene que haber una que corte el queque ¿me entienden lo que acabo de decirle? entonces trabajé con los jóvenes un tiempo y por eso que ojalá los jóvenes aquí me entiendan también me dediqué a trabajar con ellos que cocinaran para 20 30 personas y estaban bien cocinando para 20 y 30 ya en un rato hacían los merenjus y salían re bien entonces después me dicen es que no saben cocinar para más si se puede cocinar para 20 o 30 se multiplica si hay 100 se multiplica 4 veces más por 20 entonces ojalá Dios lo sea ayudando y si algún hermano o alguna hermana de la congregación se ofendió mi hermano no fue mi deseo de ofender a nadie porque yo sé hermano el sacrificio que significa estar cocinando estar acarreando cosas estar llevando cosas estar metido en la cocina y estar mi hermano y quizás en una cocina no están los elementos que son necesarios se saspira yo traje años de banqueteros hermano y un banquete que duraba 3-4 horas con Jorge Alessandri Don Arturo Mate y otros otros de la aristocasia pero estábamos un día atrás ¿no es cierto? preparando todo los canapés preparando todas las pastas después en la noche llegamos a este y calentamos y luego los poníamos a servir ellos no sabían que hemos estado 6 horas 8 horas preparando todo eso entonces cada hermano y cada hermana cuando sepa que tenemos una comida en la iglesia hay hermanas que llevan 10 horas 12 horas 14 horas y quiero decirles que preparar para 200 hermanos no es lo mismo que preparar para 2 en la casa hay una inferencia muy grande así que Dios le ayude entonces en vez de criticar nosotros deberíamos estar orando por ellos amén y ser agradecidos amén entonces si yo le digo ofendido a alguien no ha sido mi intención de ofenderlo recuerden que yo también trabajé en la cocina amén no es algo que me van a decir mi hermano Flores no sabe hermano yo trabajé ahora muchísimo si alguien me va a decir hermano Flores no trabajó haciendo aseo trabajé 20 años haciendo aseo amén 20 años trabajé limpiando departamento y por qué limpiaba departamento porque me dejaba plata y llevaba plata para la casa había que alimentar seis chanchitos en la casa amén ¿ves? y luego salía a trabajo a tapicería hacía tapicería si se había trabajo de pintura hacía la pintura y aunque no supiera preguntaba cómo se hacía pero lo hacía es porque había una necesidad ¿cuánto lo creen? si trabajé más de 30 años en el campo cegando totora era porque la totora se da de enero a junio amén y entonces y ahí se trabajaba todo el día en agua a veces tocaba años secos la calor la calor de abajo de mi hermano eran 40 grados quizás 45 grados que usted entraba y ya estaba a los 5 minutos respirando entero cualquiera no lo iba a aguantarlo pero había necesidad hay hijos e hijas y ese trabajo ni me daba dinero trabajo aunque terminaba con mi hermano sucia llena de de la de la de la sabia de la totora pero le damos gracias a Dios que pudimos sacar nuestro lugar adelante sacar nuestros hijos adelante y también trabajar en la obra misionera trabajar en el país en la obra misionera lo dejé abandonado cuando eran niños me dedicaba mucho la obra misionera hoy día estoy tranquilito estoy un dueño de casa así que a él le damos la honra y le damos la gloria y quiero decirle mi hermano que si ustedes ven limpio aquí ordenado es porque hay dos o tres hermanos el día asado haciendo aseo si ven limpio los baños la iglesia tiene ocho baños si ven limpio los baños es porque hay hermanos que han estado limpiando los baños amén si ven limpio su silla y se le fundía la pillan con polvo bueno el hermano se le pasó el trapo o quizás pasó el trapo y después se levantó el polvo hacia arriba y después cayó hacia abajo ahora donde hay alfombra del momento en que usted está caminando todo el trajil levanta polvo y después cae amén se puede pasar la máquina muy bien pero igual sale el polvo usted se fija que la casa suya o la mía la podemos limpiar re bien y a los tres cuatro días hay polvo acumulado hay una capita finita y las casas de los mejores ricos mejor siempre usted va a encontrar el polvo de la araña no hay manera el polvo está en el aire con razón dijo el polvo eres y al polvo tornarás amén así que les pido perdón hermano si algún hermano o hermana a veces los nombro no es por querer nombrarlos ni porque les tenga mala no alcanzo a frenarme y ahí está así que oren por mi hermano amén así que le damos las gracias le damos la honra y la gloria al señor jesucristo y ningún hermano tiene derecho a pensar ni a claudicar ni a razonar cuando se nombre un hermano amén yo quiero decirle que para mi fue una gran bendición poder saber que aquí en la iglesia hay hermanos que tienen que arreglar sus matrimonios hay hermanos que saben que tienen que arreglar sus hogares esos hermanos saben que están en la voluntad permisiva amén que es la voluntad permisiva Dios dijo algo y no lo hizo Balaam luego volvió a consultar pero fue pero ya Dios habla una vez mamá y la segunda vez hasta Lardo le habló entonces está en la voluntad permisiva entonces cuando yo veo me perdonan aquí algunos hermanos matrimonios a veces que están enredados y no están ordenados están en la voluntad permisiva como decirle a un paso dice el mundo entonces cada hermano que está en esa voluntad permisiva debe rápido arreglar su vida ordenar su vida ¿cuánto dicen amén? y es por eso que yo sentí los rodillas de orar y bueno pasaron casi el 90% de la iglesia no me siento mal por ello porque sé que cada hermano tiene una necesidad está pidiendo por algo amén y todos nosotros aquí estamos necesitando algo ¿quién de ustedes o de nosotros nos está pidiendo algo? amén a él le damos la honra y la gloria le damos la alabanza porque tenemos necesidad yo voy a explicar algo que muchos años he estado meditando y anoche meditaba sobre lo mismo y Dios me decía ciertas cosas y bueno ese es Dios ahora tienen que cuadrar con la palabra amén por ejemplo estaba contento esta mañana porque vi a mi hermana Jackie con una caja con caminando hacia allá y vaya que yo la hermana le trae regalos a los niños amén no me traía una caja de palta amén amén yo me las como con cáscara así que ya se ni las lava no me preocupo amén porque son tan ricas quizás usted las lava bien lavadas yo no las lavo así no no tengo problema mi esposa dice que tengo estómago de chancho bueno lo que sea lo importante es que son buenas son ricas así que a él le damos la honra y la gloria luego mi hermano Rodríguez aquí presente año atrás botaron un una saquita blanca ¿se acuerda hermano? y él me la trajo y me quedaba corta y le alargamos los estos y y a veces cuando vengo con ropa no quiero cambiar mi ropa veo la saquita blanca me la coloco y y mi hermano con suegro me llama estos días por teléfono me dice ¿qué talla tengo de ropa? porque está en liquidación y me trajo esta saquita esta mañana y justo tenía un casamiento no pensaba cambiarme ropa pero dije voy a cambiar ropa porque hay casamiento mi hermano mi hermano se casa mi hermano amén cumple 50 años amén parece que el día de mañana los 10 de abril mañana cumple 50 años entonces entonces ¿qué piensan aquí los jóvenes? ¿se puede cumplir la palabra? sí ¿creen los jóvenes que han llegado más a este mensaje que puedan vivir la palabra? oh que poco amén parece que no hay poca vida ¿creen los jóvenes estoy hablando jóvenes de 50 años de 60 de 40 de 30 de 20 ¿creen los jóvenes que se puede cumplir la palabra? amén ¿creen aquí los jóvenes que pueden quedarse con una esposa? amén que no está pensando en votarla y y buscarse otra mi hermano mañana cumple 50 años y los 50 años los primeros 25 años mi hermana perdónen que lo diga así hermano pero voy a resumirlo la hermana ha sido una buena hermana una buena dueña de casa una buena esposa y ha sabido perdonar a su esposo y lo ha sabido a esperarlo no es como la esposa moderna me hiciste esto y le pega la pata al tiro amén 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 entonces ¿cuándo están contentos? amén estos ejemplos son buenos yo tengo dos casamientos esta semana de 50 años él ya va a nombrar al otro hermano que quiero mandar darles saludos amén ahí me faltan dos años todavía imagínense entonces mi hermano me pidió una oportunidad porque él se va no sé cuándo se va unos días más se va yunga y está construyendo su casita así que hoy día también le voy a dar la oportunidad antes de casarlo para que se despida amén Dios les bendiga hermano amén con el permiso con el permiso de ustedes quiero leer una escritura un beso un beso Dice así en el nombre del Señor. Isaab se fue de allí, dice, y acampó en el valle de Gerard, y habitó allí. Y volvió a abrir, Isaab, los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por el nombre de que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaab, dice, cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaab, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezequek, porque habían acercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sinac, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rebob, y dijo, porque ahora Jehová nos ha dado prosperidad, y fructificaremos en la tierra. Ahora, he leído esta escritura, hermano, precioso, porque, para poner un poquito a la base de lo que quiero decir, ciertamente en el 2003, yo llegué a este lugar solo. Llegué completamente hecho tira, hermano. Y ante Dios yo me había congregado en dos lugares más del mensaje en los tabernáculos. Y cuando salí del último lugar, ya no asistía casi a las predicaciones, solamente estaba en las alabanzas. Y cuando el predicador salía a predicar, yo salía del culto y me iba a llorar y a revuelcar en ese parque. Y allí lloraba, por lo menos tuve unos tres o cuatro domingos, pidiendo la dirección de Dios. Porque ya había tenido la experiencia de salir de un tabernáculo, y la verdad es que cuando uno ve que es un predestinado por la gracia de Dios, uno no quiere perder la salvación de su alma. Allí en ese tabernáculo, mi esposa se fue, mi familia, y quedé caminando solo. Y llegué aquí, hermana, a pasear la racha. Y apenas entré por esas puertas ese día, le puse tanta atención a lo que estaba diciendo el pastor, porque llegué alrededor, como después de las diez y media aquí, y él estaba predicando. Y cuando yo entré por la puerta, él dice, es hermoso, dice, cuando una familia adentro, dice, y viene papá, viene mamá, y vienen los nietos y los hijos. Pero hay algo que el profeta dice, pero yo me quedo con el que camina solo. Y la verdad que fue como una alfombra que se me puso, hermano, y llegué adentro. Pero el diablo me dice, alguien se la dijo al pastor. Bueno, estuve en una lucha, y estoy agradecido, hermano, porque este fue el lugar de reposo para mí. Y aquí Dios me ha hecho fructificar. Aquí, hermano, aprendí muchas cosas. Tuve la experiencia no solamente de madurar un poco en el Señor, aún aquí aprendí a diezmar, aunque yo desmaré la dominación. Vengo de una iglesia, yo tuve iglesia en mi casa, en la denominación. Entonces tengo algunas, varias cosas así en nuestras vidas. Y me despido de aquí, hermano, no teniendo una sida y ser señor para irme a Yungay. Yungay es un pueblito que queda a 70 kilómetros más al sur de Chillán. Y allí hay un ministro que es pariente. Y él me habló al mensaje cuando yo llegué al mensaje. Pero yo no me voy por cambio de ministerio, hermano, porque este es el lugar que Dios me dio. Me siento inmensamente agradecido de Dios por haber llegado a este lugar. Dios me hizo madurar, como dije. Dios me ha dado mucha experiencia. Y al ser que me preguntara y conociera el lugarcito, me diría, hermano, Humberto, ¿por qué se va? Y la verdad que no tendría respuesta, hermano. Porque viendo una congregación tan hermosa, un lugar tan hermoso, siempre miro a este lugar y digo, señor, ni siquiera yo he puesto a ayudar a poner un ladrillo aquí y vengo a recosejarme y a delitar mi alma. Hay una diferencia tremenda. Allá se congregan algunos, dos, tres, cuatro hermanos más de una familia, hermano. Entonces dejaron una inmensa congregación como esta, un hermoso lugar. Y ese es el lugar, más o menos acampado. Hay una diferencia muy grande. Pero deseo que Dios nos ayude. Y ese es el propósito de lo que nos vamos, hermano. En cuanto al casamiento, ciertamente estoy avergonzado. Este mensaje a mí me cambió, hermano. Le pedí muchas veces, perdón a mi esposa. Yo le debo a ella 25 años de fidelidad. Le debo a ella 25 años de ternura, de cariño, de afecto. Y estos 25 años que Dios me ha dado felicidad y libertad, gracias al siervo de este lugar, continuamente él dice, mientras más usted ama a Dios, más ama a su esposa. Y eso me ha hecho inmensamente bien a mi hermano. Me voy muy agradecido, muy... Dios bendiga al siervo de este lugar. Como dije, no me voy por cambio en ministerio, nada. Solamente algo se puso en el corazón. Compramos un terrenito en Yungay. Y empezamos a pagar el agua sin gastar. Ahí hay que pagar agua porque está al medio del puesto. Y hay que pagar contribuciones. Y pensamos de hacer algo. Y la verdad que lo nació, bueno, el deseo de vender nuestro hogar. Y ya las cosas se han dado. Así que esperamos de irnos la próxima semana. Los queremos despedir hoy día porque no sabemos si tendremos la oportunidad más. Quisiera decirle, hermano, no me estoy despidiendo de ustedes. Si les visitamos y llegamos aquí algún día, espero que no me miren como visita. Es una congregación la cual se va en nuestros corazones. Les apreciamos mucho. Nos amamos mucho. Mi deber es guardar por ustedes. Le doy gracias al Señor. Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Le vamos a dar una oportunidad a nuestra hermana porque yo la admiro, hermano. Son pocas las mujeres que perdonan a su esposo y se quedan al lado de él. Entonces, ella es un ejemplo para muchas aquí. Amén. Que ojalá sea con veces con libertad, hermano, a la hermana. Bueno, me paro delante del Señor aquí en primer lugar y le doy gracias a todas mis hermanas que me recibieron con amor y cariño. Y, bueno, yo en toda la iglesia que he estado me he sentido bien, igual que aquí. Pero aquí recibí mucho amor, mucho amor de todas mis hermanas. Aunque con muchas yo no comparto. He compartido bien poquito con ellas. Pero mi corazón va lleno de gozo y de alegría porque las conozco a todos ustedes, a los hermanos igual. A mi hermana María Eugenia también la amo con un amor tan grande que no es porque sea la esposa del pastor, no. Pero nació un amor grande hacia ella, no sé por qué. Pero, bueno, así como dijo el siervo que yo he perdonado a mi esposo, sí, hermana, cuando hay amor y ese amor viene del Señor sin haber conocido yo ante al Señor, yo siempre lo perdoné. Hermana, nunca dejen a su amado esposo, nunca, esposo, nunca dejen a su amada porque nunca van a encontrar una esposa o un esposo como el que tienen. Así como yo lo tengo, a él le debo todo lo que yo tengo. Y una vez él me dijo, mi hija me dijo, si yo alguna vez le digo, me dijo, ¿se quiere casar nuevamente conmigo? Yo le dije, aunque pasen 50 años, yo me casaría contigo, le dije yo. Nunca lo dejaría a él por nada. Muchas oportunidades a mí se me presentaron, pero mi corazón siempre estaba en él y mis hijos. Primero estaban mis hijos y después estaba él. Así yo lo tenía, pero ahora no. Ahora lo tengo a él en primer lugar, pero primero está ahora el Señor. Después está él y después mis hijos. Así que imagínense, yo me llevo una bendición muy grande. Así como él dijo, que compramos un terrenito, los vamos para ese lugar, pero el corazón siempre va a estar en este lugar, hermano. Siempre va a estar aquí recordando a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los jovencitos, hermanas jóvenes. Nunca dejen a su amado, porque es lindo, es lindo disfrutarlo cuando uno está joven, disfrutar al esposo y el esposo disfrute a su esposa. El consejo que yo les puedo darle, así como yo se lo he dado a mis hijas. Tengo siete hijos y ayer todos mis hijos me dieron una sorpresa. Mi cuñada, ustedes la conocieron, la llamaron de allá de Yungay, del hospital que tiene hora para mañana. Entonces, ella no quería irse. Y le dijo a mi esposo cuando llegó en la noche, le dijo, Salma, no tengo que irme porque tengo hora al médico y no quiero perder la hora. Entonces, ahí mi esposo la fue a dejar ayer y llegó una hija que vive en Rengo y con engaño me sacó de la casa. Y mi esposo justo fue a dejar a mi cuñada la estación. Entonces, llega y mi otra hija le llamó por teléfono a una y todos se comunicaron y llegaron todos a mi casa. Y cuando yo llegué me encontré con la sorpresa de que todos mis hijos tenían todo preparado. Y cuando llega mi esposo también fue una sorpresa y una alegría y lo han dado muchas sorpresas. Ayer recibimos muchas sorpresas por todos mis hijos. Pero me faltó uno de los siete. Pero el Señor sabe. Él sabe por qué no fue. Pero igual yo recibí mensajes por parte de la esposa de él. deseándolos muchas felicidades y que, bueno, ustedes saben cuando los hijos a uno le dicen tantas cosas bonitas, ¿no? Pero, hermanas, yo lo único que les deseo de todo corazón amen a sus esposas y amen a sus esposos. Y gracias, Pastor, por esta oportunidad. Y yo me voy muy agradecida de este lugar. Yo, en marzo, cumplí cuatro años aquí y que en esos cuatro años los supe amarlos a todos. A todos, a todos los supe amar. Nunca desprecié a ningún hermano. Si a veces me ven un poco indiferente, qué sé yo, a veces pensando en mis hijos, qué sé yo, porque ahorita, últimamente, he pasado puro llorando nomás. Porque dejo toda mi familia, papá, mamá, hijo, nieto, todo, por irme a un lugar que no es mi lugar. Él se va, yo lo sigo. Porque la Escritura dice así, dejar padre, madre, hijo y toda la parentela para seguir a tu amado. Entonces, yo a él lo sigo. Donde sea lo voy a seguirlo. Y si algún día el Señor los dice, ven de esta casa y te vas a ir a otro lugar, allá lo voy a seguirlo, hermana, porque lo amo. Es demasiado el amor que yo le tengo. Entonces, por eso, hermana, amen a sus esposos. Ámenlo mucho. Y esposa, amen a sus esposos también. Eso es lo único que yo les puedo decirle, hermana. Así como mi esposo dijo que nosotros no los vamos de aquí, no los estamos despidiendo, sino que le decimos un adiós, porque vamos a volver, no sé cuándo vamos a venir a verlo. Pero no es una, no es un adiós eterno, sino que vamos a volver, hermana. Muchas gracias, hermana, y que Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén. Les damos un gran aplauso, mi hermano, mi hermano. Y vamos a hacer el tiro su celebración de los 50 años, porque después me pudo olvidar, mi hermano. Vamos a abrir Apocalipsis 19, creo que ahí está la escritura que quería tocar. 19, 19, 19, 19, y la otra escritura es Mateo 25, Mateo 19, 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos lo creen así? y a ella se le ha concedido y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. y el ángel y el ángel y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado, amén, los que son llamados a la cena de la boda del cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, amén, y yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mateo 25 10 Mateo 25 10 pero mientras ella iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, estamos bajo una tremenda expectativa que habrá una esposa, habrá una verdadera esposa que tú has escogido para el cordero y ya esa esposa ya está preparada. Ayúdanos nosotros a ser parte de esa familia y de esa invitación antes que esta puerta se cierre. Señor, ven tú a la escena, Padre, así como has venido a la escena con mi hermano en estos 50 años que tú lo has recogido que tú lo has cuidado que tú has cuidado para no romper su matrimonio pero tu palabra que es fiel y verdadera Señor, tú has permitido Señor y podemos decirte Padre, esta mañana tú le has dado a mi hermano Humberto una verdadera esposa y yo creo que esta esposa del cordero será una verdadera esposa que ame toda tu palabra que no mire de donde falló o donde cayó sino que Él nuestro esposo el Señor Jesucristo Él vino a recogernos Él no vino a condenarnos Él vino a sacarnos de la esclavitud Él vino a sacarnos de esta esclavitud de la carne Él vino a sacarnos de la esclavitud de nuestra parentela Él vino a sacar la esclavitud de nuestra naturaleza por eso nosotros nos sentimos agradecidos porque cada hermano cada hermana ahora que ha sido llamada o ha sido llamado a ser la esposa del cordero tú le has sacado su naturaleza tú le has sacado sus principios tú le has sacado sus ideas y como mi hermana dijo al final ella antes amaba a sus hijos y se quedó del lado de sus hijos aunque tuvo propuestas Señor pero ella amó tus hijos y siguió amando a su esposo pero cuando conoció al Señor ella sacó todo fuera del lugar y primero amó a Dios luego su esposo y luego sus hijos Señor te damos las gracias te amamos y te bendecimos y permite que esta mañana sea un ejemplo para mí y sea un ejemplo para los que estamos aquí escuchando y también sea un ejemplo para los que están viendo te damos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria levanta hermanas Señor Señor parándose al lado de tu palabra y quedándose al lado de tu palabra no mirando las fallas de su esposo no mirando los errores de su esposo sino quedándose ella como tu palabra dice como verdadera esposa te damos las gracias y estamos contentos y estamos agradecidos porque tu Señor sacarás una verdadera esposa te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén amén vamos entonces vamos a orar por ellos y luego vamos a entrar a la palabra tomen asiento mi hermano vamos a orar padre te damos las gracias es una alegría inmensa en mi corazón y en nuestros corazones de ser participantes de un matrimonio en esta mañana que están parados aquí padre y están parados amándose el uno al otro y quedándose en primer lugar del lado de tu palabra señor que estos 50 años que van a estar cumpliendo mañana sean de regocijo padre sean de una gran bendición y permite señor que las cosas malas que han pasado todas queden en el pasado y ahora estamos solamente mirando el presente mirando que Jesús nos perdonó que Jesús nos libertó y que Jesús nos dio el Espíritu Santo te ruego te ruego que donde quiera que ellos vayan en esta hora si su destino a Yungay sean un ejemplo allá padre también sea una virtud para los hermanos para los matrimonios que van a llegar y que tu Espíritu Santo sea obrando con ellos Señor te amamos y te bendecimos y te entregamos todo en tu palabra tu gracia y tu amor que ha sido tan grande no hay palabras para decirte cuánto te amamos cuánto te bendecimos te lo entregamos todo a ti padre en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén amén usted el grande el más grande hermano Humberto que promesa le dará a su esposa en esta hora que ha cumplido 50 años que le dice allá delante de todos estos testigos estoy aquí hermano porque antes de conocer este mensaje yo buscaba piezas para irme pero sentía una voz que nunca me dejó tranquilo y me decía si te separás te condenás si te separás y te condenás y yo arrancaba de muchos lugares huía y mi alma casi se partía en dos manos porque lloraba en las calles no podía sacar el pecado que había en mí y le doy tantas gracias a Dios porque estábamos a punto de casi separarnos cuando se me habló este mensaje yo dije le dije a mi esposa mira mi amado elegido este mensaje es Dios no es como el evangelio que tenemos y yo creo que este mensaje va a ser algo especial en mí y aquí estamos por la pura gracia de Dios Él Él nos cuidó y estamos aquí solamente por la gracia de Dios nada hice yo hermano para obtener algo de parte de Dios pero la Biblia dice al más malo más amor así que le doy gracias y le promete a su esposa amada hemos conversado varias cosas y delante del Señor Jesucristo yo prometo de seguirte siendo fiel amarte y decirte todos mis errores confesante a ti como lo hice cuando se me llegó este mensaje estoy aquí para seguir amándote hasta que el Señor Jesucristo venga a buscarme en el rato quiero decir también a la congregación es como una noticia hermano yo después de que conocí este mensaje iba leyendo el mensaje profeta ahí por la calle matucana en una micro y bajó una hoja mi alma y me dice el diablo no te andú traendo en esos cajones usted ve que en la calle matucana hay muchos servicios fúnebres y él me dijo así de esta misma forma el diablo no te andú traendo en esos cajones y porque el diablo muchas veces quiso matarme hermano de una y de otra manera también también me vi como los de 22 años con una cuerda en un arco de una cancha a las 12 de la noche para quitarme la vida pero de allí Dios me sacó y él lo ha hecho muchas veces y yo creo hermano lo más seguro que tengo en mi vida es el rato si usted cree que el Espíritu Santo le habló a Simeón que no vería muerte hasta que conociera al salvador del mundo yo creo que no veremos esto hermano nos iremos en el rato Dios le bendiga Dios te bendiga hermano esposa te amo mucho te aprecio y gracias por tu perdón Dios te bendiga gracias y el compromiso amén hermana Elisa bueno yo especialmente a usted siempre lo he amado y siempre lo he perdonado del momento que lo conocí siempre lo perdoné y siempre te llevé en mi corazón y siempre te vas a estar en mi corazón porque tú eres mi amado el Señor me dio un esposo no importa como usted haya sido pero me lo dio Él y eso será hasta cuando Él venga y los lleve con usted y nos vamos a ir en el rapto mi amor porque el Señor cuando Él dice Él cumple su palabra entonces yo confío en Él pero donde estemos vamos a estar juntos mi amor donde estemos y aunque pasemos lo bueno y lo malo ahí vamos a estar siempre y vamos a ser tres con el Señor no dos siempre vamos a ser tres aunque tengamos los hijos que tengamos tenemos pero el Señor va a estar siempre alrededor de nosotros nunca Él va a desampararlo porque si nosotros lo desamparamos a Él Él lo va a desampararlo así que afirmemos lo mismo en las cosas del Señor a donde estemos es lo único que yo te le digo que te amo y te he amado siempre siempre en las buenas y en las malas como dice el Señor ahí estaremos juntos y eso a ustedes también hermanos hermanos con todo mi corazón yo los dejo yo no tengo nada que decir cosas que así como mi esposo dio un testimonio yo el único testimonio más lindo que tengo que el Señor me tiene aquí es lo único pero en mi corazón es todo amor para todos ustedes y para mi esposo y mis hijos y el Señor siempre va a estar con nosotros eso es todo mis hermanos y eso es todo mi amado porque usted siempre va a ser mi amado y el día que yo lo conocí nunca ha habido otro ni habrá otro porque el Señor siempre me puso la mano sin conocerlo a el Señor el Señor me cuidó cuando yo trabajaba ahí si tengo yo cuando yo trabajaba siempre tuve oportunidades se presentaban varones al lado mío y yo lo único que me decían cosas deshonestas y yo no conocía al Señor y yo lo único que le decía a ellos hay alguien a mi lado y ellos me decían no veo a nadie yo sí y ellos me decían ah eres canuta a toda honra le decía yo entonces sin conocerlo a él entonces por qué yo no sé bueno ahora lo entiendo por qué porque estoy aquí en este lugar y me voy a otro lugar ojalá que dé un buen testimonio también allá como muchas hermanas me han dicho que me van a echar mucho de menos y yo también pero no se olviden que yo las voy a tener en mi corazón y en las oraciones también hermanos hermanas así que Dios los bendiga y Dios los bendiga a mi amado y juntos estaremos hasta el fin gracias padre que damos las gracias como un pacto solemne padre colocando las manos sobre esta biblia somos privilegiados y contentos que tú le has permitido señor 50 años de matrimonio señor tu espíritu santo sea bajando sobre ellos y que este testimonio lo guarden hasta tu venida padre hasta que tú vengas y transformes nuestros cuerpos y sigamos por la eternidad lo que tú creaste lo que tú formaste ellos llegarán y viviremos mil años más sobre esta tierra antes de entrar a la morada eterna te damos te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria que seas tú bendiciéndole y prosperándole cada día más señor y te lo entrego en tus manos los diez que queden en la tierra sobre este matrimonio sea tu espíritu santo con ellos te lo entregamos humildemente en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén un abrazo un abrazo los dos cantamos corito amén este es un día especial amén amén ya la noche ya está preparada para salir a su infierno las señales de su venida en este mundo un mundo un mundo lento se está una mañana ella subirá y a la mañana nos va a encontrar a su amado ella subirá aunque gozo en el cielo habrá de regreso voy a mi casa para vivir con mi padre al lugar que me he preparado para su esposa mamada para la lluvia vamos por el salvado que no quiero vencer la lluvia para la lluvia que no queremos perder la lluvia de regreso ¡Gracias por ver el video! 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 pregunten el mensaje nunca las pregunto y siempre estoy esperando el tiempo que Dios las va a responder recuerde que este mensaje vino para darnos vida revelación para sostenernos aquí en la tierra pero no tenemos toda la revelación no somos absolutos el absoluto solamente es el Espíritu Santo aquí padecemos de muchas cosas puede que yo me tenga mucho ripio y meta mucho las patas o tenga muchos errores y Dios quiere que los tenga para reconocer que sin Él no soy nada y Dios permite cosas en nosotros que van a suceder para que reconozcamos que sin Dios nada somos amén entonces de la manera que uno mira la Escritura mira la Palabra mira el tiempo en el cual Dios nos ha recogido yo miro la Escritura y digo y miraba el testimonio del hermano Mósuro y del hermano de mi hermano Rabino de la semana pasada que lo vimos y hablando como Dios en un sueño para que usted vea cuando un sueño es verdadero lo lleva al lugar verdadero pero su siervo el profeta dice el diablo ha pervertido los sueños hay personas que sueñan por cualquier cosa pero a veces pueden soñar engañando a la esposa va ¿qué le dije? amén y y el diablo los pervierte entonces el hermano inmediatamente sabe que ese no fue Dios ese fue el diablo el diablo quiere atapar tu mente pero tú estás parado en la palabra y le ponen la palabra amén ¿cuántos lo creen con todo su corazón? porque depende de usted cómo se va a parar usted está cierto y seguro en esta mañana que usted no es usted el que se ha parado por la palabra el mensaje ¿cómo puedo vencer? su siervo dice no es usted el que vence o sea significa esta mañana que aquí no hay ninguno que ha podido vencer si no dice el que vence es Dios amén o sea si Dios lo cuidó si Dios lo frenó ese no fue usted ese fue Dios cuidando entonces cuando el hermano ve la escena en esta hora él no se vanagloria no se hincha no no él le da la gloria a Dios amén y él puede entender al hermano que ha fallado a la hermana que ha fallado porque sabe que en todas las cosas es Dios que la ha permitido amén hay una voluntad que Dios la permite pero también lo puede recoger entonces entonces cuando vemos ahora la escritura la palabra y yo veo esto que estamos viendo en esta hora que la puerta está por cerrarse pero esta puerta no la cierras tú ni yo la cierra el Espíritu Santo no hay pastor no hay profeta no hay evangelista ni maestro que vaya a cerrar la puerta el que va a cerrar la puerta es Dios amén y esta puerta mi hermano él cerró la puerta allá en los días de Noé aunque Noé quizás pudiéramos decir el mensaje el mensaje el Consolador dice su siervo sabe que Dios le permitió a Noé no hacer ventana a los lados dicen ese mensaje y sabe por qué Dios no le permitió hacer ventana para que no mirara los problemas a los hermanos para que no se escandalizara por cualquier cosa dice una ventana abría amén sabe usted dice por qué Dios le permitió a Noé construir su su cómo se llama el arca en maera de gofer una maera blanda una maera porosa que si se mete al agua se puede hundir dice porque Dios quiere él quiere que el creyente sea liviano amén porque Dios quiere dice él él cuando era calista él ahora dijo me la vas a revertir con brea por dentro y por fuera y entonces su siervo toma un mensaje y cuando él murió dice no estaba revirtiendo usted y a mí por dentro y por fuera porque él vino a dar la vida por ti él vino a abrir camino por ti entonces cuando tú vienes a reunión o Dios te llama Dios quiere limpiarte por dentro y por fuera amén y entonces Dios quiere sellarte te sella por dentro y el sello que está por dentro se ve afuera amén o sea nadie puede colocarse plumas de pavo real o se me cayeron o puede decir el se me cayeron las plumas voy a colocar plumas de paloma no puede mi hermano porque tiene que nacer paloma ahora en otras palabras usted tiene que nacer cristiano para que le salgan plumas de paloma para que le salga naturaleza de cordero tiene que nacer cristiano si no va a vivir siempre enojado va a vivir con amargura en el matrimonio va a vivir peleando va a vivir enojado la esposa va a tomar su camino y el esposo va a tomar su propio camino y van a dejar la palabra de lado pero cuando Dios cambie la naturaleza los lleva a sujetarse amén cuando dicen amén cuánto lo cree con todo su corazón a él le damos toda la gloria y toda la honra entonces Dios quiso construir el arca de madera de gofer porque él la iba a revestir por dentro y por fuera de tal manera que no importaba el agua que fuera por fuera ni el agua que entrara adentro nada lo iba a dañarlo Dios cuando estaba construyendo ese arca él estaba construyendo también a mí mirándote a ti y a mí que hoy día el arca la tenemos que llevar por dentro y Dios quiere limpiarte adentro y cuando Dios no te limpia adentro siempre la naturaleza por fuera se refleja aunque quiera mostrar algo bueno siempre la naturaleza el problema que Dios tiene que sacar esa naturaleza de mi tío Jorge de mi papá de andar con cuchilla de andar con revólver y mi tío Jorge hasta el día de hoy él nunca la deja aquí mi hermano lo único que te puede cambiar esa naturaleza es el Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén? lo único que puede cambiar esa naturaleza de adulterio es el Espíritu Santo lo único que puede cambiar esa naturaleza de fornicar es el Espíritu Santo ¿cuánto lo creen? ¿cuánto dicen amén? porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar y nos va a controlar amén ahora que mire a mi hermano Damián perdón hermano Damián él trabaja contador ¿no es cierto hermano Damián? auditor ah en finanza y quizás cuántos secretarios llegan ahí muy amables ¿no es cierto? como yo le he hecho talla a mi hijo en el banco y llegan presentándose y otra pechugona ¿no es cierto? amén entonces mi hermano ahí hacía dos cosas y ese diablo y ese diablo que se aparte ¿cuánto lo creen? amén porque ellos trabajan con secretarias con jefas mi hijo también trabaja con jefas y muchachas ahí yo he ido a los bancos entonces ¿y cuál de toda anda más desinhibida? entonces ¿se imaginan que mi hermano Damián o mi hijo Jorge aquí no tuvieran el Espíritu Santo? aleluya escúcheme bien no se me enojen los dos si no tienen el Espíritu Santo usted viviría en el adulterio estando casado escúcheme bien aquí me puse más serio aquí traigan salud ¿no? ah se cambió entonces mire usted si el hermano no importa donde esté mi hermano el diablo está en todo lugar alguien dice me voy a ir a la montaña allá está el diablo amén oh o yo voy a ir al campo no no en todo lugar está que esté más camufladito pero está aquí en Santiago se nota más se ve más pero en todo lugar el mismo diablo y en todo lugar el mismo Espíritu Santo no hay dos Espíritu Santo no hay dos diablos hay un solo diablo entonces piense usted mi hermano si mi hijo Jorge Jorge que trabaja en banco en operaciones y viviendo con jefas y hay jefas que no lo no era invitado para otros lugares porque no participa con ella porque ellas quieren que participe en su compañerismo en su cosa en su comida y él no va entonces lo van relegando y le dan más trabajo para hacerlo sufrir que por el evangelio por quedarnos de la palabra se tiene que tener más trabajo y sufrir más bueno nuestros creyentes antiguos murieron y ellos murieron dando la vida por este mensaje ellos murieron mi hermano como dijo Pablo porque ya yo estoy para ser sacrificado pero pero tráeme la capota que está allá si me queda un invierno más y como murió Pablo le cortaron su cabeza y creyendo este evangelio como murió mi hermano Pedro crucificado al revés porque él se encontró que no era digno de ser crucificado como fue el Señor Jesucristo como murió Esteban siendo apedreado y quizás lleno de golpes de piedra él dijo Padre perdónales porque ellos no saben lo que hacen y como eran estos hombres llenos del Espíritu Santo y como eres tú y yo ante los problemas ¿cómo estamos enfrentando nuestros problemas en la carne o en el Espíritu? ¿cómo estamos enfrentando nuestros problemas nuestras dificultades? ¿cómo estamos enfrentando nuestras naturalezas? voy a predicar cortito esta mañana hermano dos horas yo creo Amén ¿estarán dispuesto a oír dos horas? bueno he estado entrenando mi hermano tres veces a la semana y estaba muy bien me sentí un livianito así que les doy las gracias al Señor y creo que esta mañana se hay inspiración de ustedes hay jalón de ustedes o quieren más comida Dios le va a darle a veces piensa algún hermano oh que predicar no no si es la comida que usted está deseando el garzón no tiene más gloria que la comida que le está dando el maestro y no tiene más gloria que la que está pidiendo el pueblo y yo esta mañana soy un garzón el maestro aquí se llama Espíritu Santo y usted está pidiendo alimento y Dios tiene que sacar todo lo que está dentro amén amén si yo digo estas palabras y me perdonan que no me sea más expresivo que usted estando casado puede estar en adulterio eso significa eso significa que su naturaleza no ha sido cambiada hermana si yo digo que tú puedes estar casada y estar en adulterio eso significa que tu naturaleza no ha sido cambiada porque Dios ha venido a cambiarnos cuantos lo creen el vino a sacar ese ese estigma de mi abuelo de mi bisabuelo y de mi padre y allá están entendiendo entonces yo un día conversando con mi padre decía mira papá como fue mi abuelo bueno me dijo tu abuelo fue así así y cuando entramos las cosas más delicadas no me dijo nada más y le dije yo pero por qué mi abuelo vivía aquí y mi abuela vivía allá estaban separados y porque el viejito había perdido una propiedad mi hermano jugando a naipe jugando este asunto de la bris no no monte que llaman monte la carta que va saliendo adelante me acuerdo algo cuántos jugaban monte yo también jugué monte pero mi padre jugaba mucho monte y él miraba me decía donde yo mire tú juega y ponía ahí y miraba la carta y ganaba pero él quería que yo no jugara entonces no importa dónde de dónde venga tu familia ahora Dios apromete cambiar esa vieja naturaleza no importa lo que haya sido tu bisabuelo tu abuelo o tu padre o tu madre no 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 aquí Dios cambia amén y cuando esta carne se quiere revelar Dios sabe que tiene que cambiarla el cambio es problema de naturaleza amén lo cree me contaba mi hermana Susana que estaba parece que orando no sé que Dios la había despertado como las 3 de la mañana parece que fue no me acuerdo Rosana pero y ella vio que su espíritu había un espíritu muy fuerte en su esposo y que eran muchos demonios que no lo pueden no lo pueden dejarlo y dígame los que nosotros conocemos sabemos que así es amén a veces hay personas como vimos el viernes que tienen espíritu muy fuerte mi hermano amén y cuesta mi hermano son espíritus mi hermano como dice su siervo cuando aquí hay un espíritu de mentira se comunica con el oso allá de mentira de color de mentira si hay un espíritu que encuentran algo malo en mi allá se comunican con el oso y ya empiezan a hacer fuerza amén porque su siervo nos dijo mi hermano que los espíritus se comunican amén entonces yo quiero decir esta mañana que hay un dios que puede cambiar eso si hubiera uno aquí esta mañana o una dios la puede cambiar si hubiera uno mi hermano o una a través de internet o a través de lanco o a través de valdivia o a través de coral de piedra o a través de tomé a través de copiapó a través de salvador de aquí estamos hablando los hermanos que están conectados quiero decirle hay un dios que los cambia lo crees porque dio el mismo de ayer ahí por los siglos amén y estamos aquí siendo preparados porque dios vino a buscar una esposa una esposa que se pare del lado de la palabra aquí dios va a levantar una esposa mi hermano una verdadera esposa que sabrá perdonar al esposo de su adulterio lo sabrá perdonarlo de sus cosas malas y ella va a permanecer fiel a la palabra oiga que escucho poco amén hermano amén porque dios y escuchen me decía algo más duro ahora dios constituyó la esposa para hacer ayuda idónea no la constituyó para ser una contestadora no la constituyó para que una saliera a trabajar la constituyó para que fuera ayuda idónea y para que trabajara y cuidara a sus niños en la casa cuando hay hermanas y hermanas que lo único que desean es dejar la casa y no hacen nada y tiene la esposa votado mi hermano yo quiero decirle esa no es una esposa porque mi esposa hasta el día de hoy quiero decirle mi hermano que yo estoy llegando y aquí me está pidiendo las camisas que ocupo aquí en la iglesia para 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 la bala me tiene todo planchado todo ordenado no anda última hora planchando no anda última hora no me tiene todo ordenado yo voy en mi clase busco esto saco yo soy el desordenado como es usted hermana es una que va montonando ahí nomás y cuando el esposo quiere esta camisa corriendo pero están colocando julieta a las tres de la tarde está metida yo no sé como se llaman las tres series amén pero pone julieta ustedes saben como se llama amén y viene la otra y lo está metiendo lo está metiendo y vive y se olvidó que tiene que lavar que tiene que hacer la comida a los niños que el niño necesita la comida una hora y no se la prepara a la hora porque ella es desordenada por mi hermano una buena dueña de casa sabe el horario de sus hijos que van a la escuela y sabe el horario y sabe el horario de esto y le tiene todas sus cosas al día esa es una verdadera madre amén y que si la madre se dedica a trabajar que si la madre se dedica a salir que va a hacer de sus hijos como son criados esos hijos yo quisiera haber haber conocido en mi tiempo de 8, 9, 10, 11, 12 hasta los 18 años haber conocido a mi madre estar con ella haber conocido a mi padre pero es triste hermano cuando están cada uno por su lado en ese hijo hay un vacío que nadie lo puede llenarlo solamente Jesucristo lo puede llenarlo amén por eso yo a algunas personas le digo ojalá tu hijo hijo, hija no siga el ejemplo de papá y mamá sigue el ejemplo de la palabra amén porque hay un vacío quiero que me entiendan y ese vacío solamente lo llena Dios amén 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 o el diablo amén 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 el diablo lo llena con odio amén amén con amargura con muerte pero Dios lo llena con amor amén con gozo amén con alegría amén hay dos personas que te pueden llenar aquí esta mañana puede ser el diablo que puede ser Dios amén amén que tú dices que el diablo está aquí también está aquí mi hermano amén amén el primero que no está haciendo la guerra amén 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 y no está aquí en el aire está aquí adentro a veces está aquí viene aquí dice el profeta aquí en la tierra de nadie el aquí viene a pelear la batalla por eso que tenemos que tener al capitán adentro el capitán que se pueda parar del lado mío mi hermano porque tú no tienes fuerza para pararte pero si él se para amén entonces como dije al principio yo tenía preguntas en mí y siempre las tengo y espero en Dios y yo decía señor ¿por qué tú permitiste a tu siervo tener más de 30 años de estudios sobre sobre la edad de la iglesia y un tiempo él predicó resumen de las edades pero luego él predicó este libro que se llama la revelación de Jesucristo y por qué señor tú permitiste que predicó la primera edad segunda edad tercera edad cuarta edad quinta edad sexta edad y en la sexta edad entre la sexta edad y la séptima edad tú dices que hay una brecha y un preámbulo hay algo que está traslapando y tú predicaste ahí las diez vírgenes y los 144.000 cuando podía haber terminado de predicar las siete edades y predicar los 120 o sea los 144.000 y las vírgenes fatua pero lo predicó en este preámbulo en este espacio de brecha como dice su siervo Dios por qué no 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 colocó los siete sellos en línea sino que lo colocó seis en el sexto pasó el octavo el octavo y en el octavo colocó el séptimo porque hay una brecha hay un espacio de tiempo y quiénes son los que ocupan ese espacio de tiempo si nosotros vamos ahora a la apertura del libro de nuestro libro de redención dice Apocalipsis 4 o 5 que cuando el ángel estaba en ese libro no había nadie digno ni de leerlo ni de mirarlo ni de tocarlo pero cuando Dios tomó a este profeta en esta edad y lo levantó a esa reunión a esa constelación de siete ángeles que habían siete ángeles y él era el octavo y el más robusto ese varón que como 90 kilos que traía el librito en la mano y se lo entregó ¿a quién? al ángel de la edad al ángel que venía a ponerle fin a la edad y abrir la edad eterna y le entrega el librito y le dice ahora 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 come te lo está te va a hacer dulce la boca pero amargo y ahora es necesario que vayas y prometices a todos estos pueblos rápido entonces el lapso que este siervo tuvo para hablar de todo este librito fueron dos años y ya si usted escucha y lee dice él cuando él sabía salía en su trabajo misionero o evangelístico él decía que en ninguna parte picaba un mensaje de doctrina sino que solamente lleves un bill pero ahora cuando el ángel le habló y pasó el 63 y dejó de dondequiera que iba iba predicando porque el tiempo se había terminado ¿cuánto lo creen con todo? apocalipsis 10 estaba cumplido el tiempo se acabó el tiempo se terminó amén ¿cuánto lo creen así? porque el tiempo dijo el ángel no será más y entonces yo prediqué allá en la montaña en el atardecer el 89 el decreto de Dios cuando Dios decreta algo eso es así dice el Señor y ahí prediqué y hablé delante de todos los hermanos ministros que habían dije cuando Dios bajó y dijo Dios no contenderá para siempre mi espíritu más serán sus días 120 años Dios le colocó fines de edad y no había más vuelta es como cuando el senado o o el presidente firman un decreto dice publiques eróguese publiques amén entonces se decretó esos 120 años eran 120 años que Dios le estaba dando a esa generación para que se arrepintieran ¿lo cree usted? ¿cuántos me están siguiendo esta mañana? amén Dios le dio 120 años pero esos 120 años era solamente para recoger solo su cimiento yo le pregunto yo le pregunto yo le pregunto esta hora cuando se cumplieron los 120 años Dios cumplió su palabra porque Dios es real Dios es verdadero cuando su siervo dice un 3 de abril o 2 de abril no me acuerdo la fecha del año 30 dice él y hablando de Israel cuando estaba mostrándole el templo dice su siervo y en esa misma hora Dios le estaba dándole un tiempo a Israel y de esa fecha hasta el tiempo que Tito Espaciano vino le dio 40 años y en el 40 perdón el año 70 cuando mató mandó a Tito Espaciano a cautivar todo el oro que el hombre quería rescatar de Israel porque todas las piedras del templo estaban pegadas con oro más todos los utensilios adentro estaban con oro Tito Espaciano dice les dio un año y en cambio Dios le dijo que debían de velar por vuestra vida para que no fuera en ni en sábado y ellos no entendieron no comprendieron no comprendieron sino que cuando fueron rodeados Tito Tito les dio la oportunidad que salieran porque no quería matar la gente no quería matar los niños y si usted lee va a encontrar dice en esa tribulación las madres se comieron sus hijos oiga dice usted hermano las madres los padres se comieron sus hijos no es ¿no es esa la ley de la vida? si vaya a segunda de crónica va a encontrar que Israel también cuando fue sitiado se comieron sus hijos entonces esto que está hablando aquí fue verdad entonces Dios diciendo una palabra y él cumpliéndola pero Dios le dio 40 años Dios le dio 120 años y hoy día vamos a colocar una fecha 28 de febrero de 1963 el ángel vino y dijo el tiempo no será más para esta generación y tenemos del 63 y entregándole el librito al ángel al séptimo ángel terrenal no celestial terrenal le entregó el librito porque en ese librito dice su siervo el mensaje Cristo revelado no Cristo misterio revelado dice en ese librito venía nombre nombres nombres predestinados nombres que tenían que salir mi hermano salir de la odisea salir de los dogmas salir de los adulterios salir de los robos salir del pillaje Dios lo lleva a sacarlo afuera Dios tenía que sacarlo afuera y llevarlo a un lugar a prepararse a limpiarnos a purificarnos y llenarnos con su espíritu santo por eso es que tú fuiste llamado entonces mira lo que te voy a decir esta hora no lo leo al profeta la séptimidad eres soy tú y no somos nosotros porque aquí somos parte de la odisea pero no somos la odisea entonces Dios tenía que sacarnos amén a este grupo que estaba en la odisea por eso que él pudo predicar los 144.000 y las vígenes fatua antes de la odisea porque la odisea somos nosotros aquí presentes la edad se termina con nosotros amén somos parte de la edad pero Dios nos ha sacado fuera de la edad en otras palabras estamos aquí trabajando Dios está trabajando aquí separándonos por eso que estamos agradecidos por eso por eso que estamos contentos amén y en medio de Dios colocar fin a esta edad el tiempo se cumplió Dios tiene que sacarlo a ti ahí tú estabas con nombres del librito y mientras este librito nos dirá sacar a todos los nombres Dios no puede terminar la edad no puede cerrar la puerta porque faltan nombres recuerda lo que te acabo de decir no es tú ni el pastor ni el evangelista ni el maestro ni el profeta el que cierra la puerta es Dios quien cierra la puerta Dios cierra la puerta ya mi hermano y Dios la cerrará hoy también por eso que el hermano decía está a punto Dios cierra la puerta Dios está despertando estos judíos todos los que están en este mundo Dios los está despertando entonces más tarde lo que pensamos la hora está encima mi hermano el momento está encima entendemos mi hermano de 63 al 2017 cuántos años van 54 años mire 54 años 120 años Dios le dio a a a Noé 40 años le dio a Israel y Dios a nosotros Dios le dio 30 40 30 años le dio a a Israel en Egipto lo sacó en vez de sacar a los 400 años lo sacó a los 430 años Dios no se equivoca y ahora Dios a nosotros ya nos ha dado 54 años de gracia amén 54 años de gracia no para seguir pecando sino 54 años para adorar al Dios de la gloria 54 años Dios nos ha dado hasta aquí mi hermano porque Él cumple su palabra Él tiene que ponerle fin a la edad Él dice que si no le pone fin a esta edad tendría que perdonar a Sodoma y Gomorra porque esta edad es peor que Sodoma y Gomorra oh oh dígame amén esta mañana o ya es tarde son las dos y media mi hermano amén le da la gracia a Él amén no voy a alcanzar a leer nada mi hermano porque si leo va a estar una hora y media mi leyendo por eso que la puerta mi hermano de Mateo 25 mire voy a dejar enlazado el mensaje para el próximo domingo el viernes vamos a tener cena a las 5 de la tarde recuerde viernes es feriado es semana santa viernes a las 5 amén amén dice el verso 10 ahí voy a leer mejor todo mi hermano entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite o sea el aceite es la palabra es el Espíritu Santo amén malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas que es la palabra y tardándose el Esposo mire cabecieron todas y se durmieron amén amén por eso que nosotros debemos estar muy alegres si usted ha escuchado el clamor de la medianoche podrá decirme amén aquí y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el Esposo ese fue el mensaje que trajo Malaquías cuatro cinco amén amén el vino a decirle a ti y a mí el Esposo está aquí amén gloria a Dios amén gloria a Dios amén y a la medianoche se oyó un clamor en medio de toda esta oscuridad aquí viene el Esposo salida a recibirle amén amén y cuando usted está recibiendo al Esposo cuando usted está recibiendo la palabra cuando usted está recibiendo al Esposo cuando usted le está hablándole a otro la palabra entonces cuando el hermano me llevó a la palabra yo no dije ni una cosa no entendía lo que estaba pasando no claudiqué nada mis palabras fueron en ese momento mira hermano si esto que tú me estás hablando de Dios no te preocupes por mí Dios me va a llevar y así lo hizo Dios porque la obra no es del hombre la obra es de Dios mi hermano y las insensatas es siete entonces todas aquellas vírgenes se levantaron todas ¿ves? fatuas prudentes y arreglaron sus lámparas dígame usted toda denominación todo creyente que si este mensaje no ha sido vida para ellos y dígame para usted mi hermano amén si ha sido vida para ellos que vida no ha sido para usted pero mire lo que dice la escritura y las insensatas dijeron las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien ven a los que venden dice en un mensaje id o sea mensaje id ah se me olvidó el nombre dicen hermano ellos vayan a los que venden a los que predican a los que están haciendo campañas de evangelización vayan y cómprenle a ellos y la novia no tiene para que andar en eso amén amén dice malas prudentes respondieron para que no nos falte a nosotros y a vosotras id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas pero mientras aquí aquí donde nosotros debemos mirar pero mientras ellas iban a comprar o sea estas que fueron a comprar no es la prudente es la insensata que tenía la palabra conocía la palabra pero fue a comprarle a ese predicador a ese otro predicador a ese otro porque creía en hombre pero esta prudente no creía en hombre ella creía ella tenía el Espíritu Santo porque el que tenga el Espíritu Santo va a creer que el único que lo puede salvar es el Señor Jesucristo no lo va a salvar la iglesia no lo voy a salvar yo porque yo también estoy luchando igual que tú y reconoceremos que solamente Él pero mientras ellas iban a comprar vino el Esposo y dice bien clarito y las que estaban preparadas amén entraron con Él a la boda y que dice mami hermano y se cerró la puerta vea usted el tipo después vinieron también las otras vígenes diciendo Señor Señor ábrenos más Él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco amén velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir entonces usted no sabe en que momento Él viene a buscar su esposa por eso yo le decía estos días debo mantenernos en expectativa y mantener en expectativa es que usted esté expectante no del hombre sino de todo lo que Dios nos está revelando de todo lo que dice la palabra y estar orando que no haya nada que nos perturbe que estemos listos amén amén porque sabemos mi hermano que su siervo nos dejó señal a nosotros en esta edad que si el terremoto de California sea el terremoto de la resurrección porque los tipos y los símbolos tienen que cumplirse cuando Él murió vino un temblor de tierra pero cuando Él resucitó han vino un terremoto amén y terremoto ya hemos tenido nosotros aquí un grado 8,8 y en el 60 o 61 tuvimos un 9,5 y ese año y ese año cuando vino el terremoto yo estaba en una ladera mi hermano y trataba de correr y no pude correr porque así se siente en un oleaje lo único que me fui a los hornos y me agarré de los alambres de púa y ahí quedé parado mientras todo se movía mi hermano y nunca lo he podido olvidarlo es desesperante mi hermano que usted no pueda correr pero pura onda los cerros como bailaban mi hermano se movían cada vez que viene un temblor un terremoto yo no me muevo me quedo tranquilito orando y cuando vino el 2010 ustedes se dieron cuenta yo no me muevo me quedo ahí mismo cuando hay un terremoto no hay nada está todo en el aire la gente arranca la gente grita la gente se asusta es pura tontera eso no me muevo no hay nada seguro en esa hora lo único seguro va a ser el Espíritu Santo y esa hora está aquí yo no puedo decir va a ser mañana va a ser 10 años y más yo no sé lo que me interesa es creer lo que ahora es amén Dios está por cumplir su palabra cuando la puerta se cierra para los gentiles dice su siervo aunque tú vengas ahora aquí ya es demasiado tarde llorarás gritarás pero tu oportunidad se perdió hijo tu oportunidad se perdió hija tu oportunidad de cambiar tu naturaleza se perdió ya que haste dice estos que pasan la tribulación entran con la palabra y dan la vida con la palabra en la tribulación o entran salvos no que la tribulación entran salvos a la tribulación porque ellos son creyentes de la palabra pero le faltó lo más grande el Espíritu Santo yo pregunto esta mañana ¿qué harás tú? ¿qué haré yo cuando llegue ese momento? cuando hoy día vemos las noticias vemos el YouTube vemos la esta y vemos California partiéndose cayéndose a pedazos subiendo vemos que California ha bajado ocho metros y medio para abajo del volumen que tenía antes vemos países subiendo otros bajando ¿qué harás tú mi hermano? ¿qué haremos? en esa hora se necesita estar anclado en la roca soberana que es Jesucristo se necesita que esa hora ese hermano y esa hermana tenga dentro al autor de la vida al creador de nuestra vida ya no habrá más ahora porque habrá una tribulación que aunque tú te machuques va a quedar machucado que aunque tú te tires del décimo veinte piso va a caer que todo ha quebrado pero no va a morir es tiempo de tribulación pero Dios quiere salvarte aquí antes se los digo esta mañana a los hermanos que no han arreglado sus vidas se los digo a los hermanos que están esperando a los hermanos que no han tomado una decisión se los digo esta mañana tiempo no queda mi hermano no es el diablo que te está hablando aquí esta mañana es el Espíritu Santo que nos está hablando aquí esta mañana amén porque Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios no tiene otra manera de hablarnos ahora nosotros sino a través de nosotros somos la generación del tiempo del fin Dios está aquí mi hermano amén 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 no está esperando o escucha la palabra o está esperando que el Señor te hable y quien cree que te está hablando esta mañana hermano quien cree que tú te está hablando esta mañana el tiempo está encima vimos vimos el viernes que ese diácono por hablar mal de su siervo unas cosas a los seis días lo estaban enterrando vimos como Billy Paul cuando quiso rebelarse con papá y papá quiso congraciarse con él y después papá se alejó vimos que el hermano Banja lo llevó y le hizo mostrar que no era él el que estaba adentro de él entonces en qué hora estamos viviendo la hora está aquí escúcheme hermano escúcheme los que no han recibido el Espíritu Santo escúcheme los hermanos que están esperando una respuesta de Dios la puerta está por cerrarse las señales por todos lados están invadidos nos están mostrando el tiempo se terminó porque somos la generación nosotros que le pone fin a la edad y estoy diciendo como somos la generación que le pone fin al pecado somos la generación que le pone fin al robo no nos quede grande el poncho hermano será contra ti pero será irse contra Dios porque tú no estás hablándole lo que tú quieres hablarle estás hablándole la palabra para que él se arrepienta ¿qué harás tú? amén ¿qué haremos? ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? amén ¿te seguirás riendo de él? ¿te seguirás burlando? mira ahí estaba siendo crucificado salva a otro ¿por qué no te salva a ti mismo? si salvaste a otro bájate de la cruz y él porque ahí él crucificado estaba cumpliendo escritura 700 años antes ya había profetizado Isaías el salmista dijo cuadrilla de demonios me rodea ¿quién era eso que se estaba burlando? demonios porque los creyentes no estaban ahí la iglesia católica y todos fuimos la santita y los creyentes no estaban ahí ellos estaban de lejos mirando quizás estaban llorando quizás estaban tristes pero quiere la iglesia colocarla a la madre colocarla como una santa como una reina cuando ella también estaba deseando más que nada el Espíritu Santo oh Dios no ayude a nosotros amén la puerta está por cerrarse cuando tú veas de California recuerda lo que te voy a decir ahora Billy ¿dónde estás parado? estoy aquí frente a la tienda no me acuerdo el nombre y su siervo le dijo Billy no vas a llegar a ser viejo cuando ahí esté lleno de tirones blancos y mucha gente se está riendo del hermano Billy porque cumplió 81 años se están riendo de él y se están burlando de la palabra que su siervo habló mira Billy tú vas a llegar a ser viejo y qué si ese terremoto a Billy Paul lo transforma en un joven de 20 años y tú te estás llenando la boca de veneno por no esperar que Dios te dé revelación acaso acaso Dios la Biblia no promete a ti transformarte en un abrir y cerrar de ojo antes que Dios nos saque de la tierra vamos a estar aquí 40 días con tu cuerpo transformado la puerta se va a cerrar quiero decirte esta mañana la puerta se va a cerrar pero para ti no te va a cerrar porque no va a ser abierta la puerta de los cielos la puerta de la eternidad mi hermano amén amén denle gracias mi hermano alábele que día estamos que gozo que alegría hay en nuestros corazones aleluya toda batalla habrá terminado todo problema habrá terminado toda concubicencia se habrá terminado aleluya aleluya gracias padre adórenle adórenle el destino de alabanza el destino de nuestra adoración aleluya 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 oh te damos gracias padre por haberme escogido por haberme llamado por haberme padre te doy gracias te alabo padre aleluya 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 Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Aleluya Oh, te amamos Padre Te damos gracias Gracias Padre Por hablar nuestra mañana Gracias Señor Jesús Oh, te bendecimos Padre Oh Gracias cantemos este corito que está tocando mi hermano mientras siga alabándole mi hermano siga glorificando Dios de la gloria oh, aleluya gracias 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 y tu propósito cumplir gracias 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 y con la gloria gracias y con la gloria de tu presencia me alegro mi Señor auen necesidad de mi adiós mas que alắng y con la gloria y con la gloria tu anak y con la gloria de tu después y con los En este cuerpo enfermizo Espero por la redención La que ha decidido llegarás a mi Dios Cuando escuches el llamo Y te olvidás, mi Señor Por mi ser profetizó Y aunque el tiempo deshicieres Todo es el cuerpo mortal Hay un nuevo que tienes allá En la hermosa eternidad Un cuerpo de moralidad Es el que te da Mi cuerpo y alma necesitan de ti Para ahorrar tu voluntad Un tabernáculo vigente a servir Y con la gloria de tu presencia Un tabernáculo vigente a servir Y con la gloria de tu presencia Un tabernáculo vigente a servir Y con la gloria de tu presencia Llenado todo, mi Señor En la gloria de tu presencia Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias Señor Y con la gloria de tu presencia Y con la gloria de tu presencia Y con la gloria de tu presencia Así que Dios nos ayude Entonces hacía ¿Información o revelación? Es una buena pregunta Y se la dejo puesta O sea, ella ¿Tengo revelación O tengo información? Buena la pregunta, ¿verdad? Estaba hablando el otro día Ver si de repente Dios Baja en el campo hermano Si la yegua no me hace pasar Puedes rabia De repente hay bendición Entonces, ¿tito? ¿Revelación o información? Buena pregunta hermano Revelación es actuar Y a veces discutimos Porque no tenemos revelación Tenemos información Usted tiene la suya Entonces, ahí Sacamos la espada Y discutimos ¿Verdad? Yo tengo Tú no tienes nada Pero revelación Me disculpan Que me alargo un poquito Pero es como esto Para que lo sacude un poco Dios le reveló a Noé Y Noé no anduvo De abajo el brazo La, 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 la Yo tengo el mensaje Y nunca hizo el arca Se andaba captando De la información Yo tengo las medidas Tengo todo Yo sé Todo el nombre perfecto Todo Los rocitos Pero ¿Cómo provoca la revelación hermano? Porque él comenzó A construir En su salvación Amén Así que No sé Pues algo que yo sentí decirse Así que estamos contentos Amén Damos gloria al Dios Porque él nos ha llamado Y se cruzó un día En nuestro camino ¿Verdad? Y como decía mi hermano Hermano Un día Me perdona Un poquito personal ¿Ves? Entramos por estas calles Hace 44 años Donde no eran las mismas calles Era pura polvo Era pura tierra Y entramos hermano Y entramos hermano Y llegamos a un tabernáculo Con unas fonolitas hermano De tres por seis Sería Y ahora estamos aquí Así que Dios ha sido misericordioso Le vamos a dar gracias Padre Te damos gracias Te damos gracias De veras Padre Porque una vez más Has sido misericordioso Y no has permitido Sentarnos a tu mesa No has permitido Oír tu palabra Pero Señor Cuando tú Nos revelas Tu palabra Sin duda Que eso causa En nosotros Una responsabilidad Que yo siempre He sentido En mi corazón No basta decir Que hay un mensaje Que hemos recibido Porque eso decreta Responsabilidad En nosotros Porque hubiera un hombre Y tú lo comparaste allá Aquel que oyó Y no hizo Y cuando el río Dio con émpeto Dice la casa Se cayó Pero estaba el otro Que había oído Y había hecho Ayúdanos a hacer A nosotros Ayúdanos a buscar Tu rostro En esta mañana Ayúdanos a buscar El autor Y consumador De la fe Ese Espíritu Santo En nosotros Señor Porque no queremos Ser religiosos Deseamos ser cristianos Hombres virtuosos Mujeres virtuosas Llenos de ti Señor Ayúdanos Tú conoces Nuestra condición Esta mañana Pero permite Que salgamos Preocupados Que si somos flojos Para orar Eso transforme Nuestra vida Porque la puerta Está a punto De cerrarse Señor Ayúdanos A aprovechar El tiempo A orar Por nosotros A orar Por lo nuestro Despiértanos Señor Que ese mensaje De desesperación Llega a ser real En nosotros Que no lo hayamos Tan solo leído Sino que lo vivamos De verdad O me bendice O estaré perdido Señor O Dios Ten misericordia De nosotros Damos gracia Nos sentimos Tan agradecidos Por todo eso Oramos Por los que han estado Con nosotros En comunión A través de la distancia A través del internet No sé cómo Cada grupito Señor Oramos por ello Si han estado Los hermanos De Corral de Piedra Los hermanos De Danco No sé Señor Cada hermano Permite que nos examinemos Nosotros Concienzudamente En esta mañana Señor ¿Dónde estoy parado? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? De verdad O Dios Permite que así sea Que sea un buen examen Bien concienzudo Frente a tu palabra Y si hay algo malo Dios Yo sé que podemos Conocer A alguien Que cambia el corazón De los hombres Cambiaste Señor A muchos ¿Por qué no a mí? Señor Gracias Gracias Porque tú siempre Quieres lo mejor Para nosotros Así que te bendito Te amamos Bendice nuestro pastor En esta mañana Dale gracia Cada día Dale fuerza Y a nosotros ahora Cuando estamos llegando Al final de otro culto Permite que podamos Vividlo Y si tú nos permites Regresar el domingo Permite que podamos Entrar a estas puertas Y podamos ser mejor Que este domingo Podamos ser más íntegros Delante de ti Podamos Señor Arreglar nuestras vidas Podamos sacar La piedra Que impide en nosotros Tú quieres bendecirnos Tú estás dispuesto Señor Hablarnos A bendecirnos Pero a veces somos nosotros Los que hay ripios todavía Saca la incredulidad Me gusta que el hombre Ayuda mi incredulidad Gracias Padre De veras gracias Señor Estás tan grato De estar aquí Te bendecimos Señor Ahora regrésanos a casa Guárdanos en el camino Y ojalá vayamos como los caminantes De Maúl No ardía nuestro corazón Cuando nos declaraba El Espíritu Gracias Padre Te bendecimos Te amamos Despídenos en paz Y en compañerismo Lo rogamos en esta mañana En el nombre del Señor Jesucristo Y usted que dice Amén Amén Dele gloria a él pues Gloria a Dios Gracias Padre Cada día de mi vida Soy bendecido Bendecido cantemos Me gusta mi hermano Porque somos bendecidos Cada día Cantémoslo con todo el corazón Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día Cada día de mi vida Soy bendecido Soy bendecido Al despertar Por las mañanas Y en las noches Al dormir Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida Cada día de mi vida Soy bendecido Cada día de mi vida Al despertar Por las mañanas En las noches Al dormir Bendecido Soy bendecido Bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Cada día de mi vida Soy bendecido Al despertar Ven bajo las mañanas, en las noches al dormir, bendecido, soy bendecido. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la piel. Mi corazón será como tú, limpio como el cristal, dulce como la piel. Mi corazón será como tú. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para alabarte más, Un corazón para adorarte 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 más. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la piel. Dame un nuevo corazón, Dios, amor a adorarte más, un corazón para adorarte más, un corazón para adorarte más. Gracias. 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 Gracias.